Hola amigos, espero se encuentren muy bien, acompáñenme en esta nueva aventura a visitar la Cascada del Tigre en Santa Rosa de Cabal. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, y una vez lleguen al Parque Las Araucarias de Santa Rosa de Cabal, deben de tomar vía hacia los termales de San Vicente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!